Integrantes de los Legionarios de Cristo han lamentado que el informe sobre casos de pederastia al interior de la institución llegue casi 80 años tarde, a decir del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera. De acuerdo con la información, unas 60 acusaciones serían en contra del desaparecido padre Marcial Maciel, por lo que Cabrera cuestionó que los datos no se entregaran en el año 2006, cuando el expapa Benedicto XVI retiró su autoridad al religioso mexicano, fundador de la escuela. Asimismo, aseveró que es una historia de silencio delictivo muy grave por más de medio siglo, en el que aparecen los que quedaron involucrados, las autoridades del Vaticano, los gobernantes que tuvieron conocimiento de esto y los mismos legionarios que no informaron. Por lo que está seguro de que las víctimas no están conformes, porque muchos de los delitos ya prescribieron y hubo un silencio cómplice. Además de afectar a los menores y a sus familias, consideró que la iglesia mostró un modelo nefasto de impunidad, por lo que apuntó que el informe llega tarde, incompleto y bajo sospecha de que no muestre el número real de abusos. También detalló que la arquidiócesis de Monterrey recibió recientemente la encomienda de dar seguimiento al caso del sacerdote Fernando Martínez, acusado de abusar sexualmente de un grupo de niñas en Cancún, Quintana Roo, hace casi 30 años. El pasado 24 de noviembre, Rogelio Cabrera señaló que de las seis acusaciones de pederastia contra religiosos en Nuevo León, ninguno ameritó cárcel. El líder católico respondió que así como no hay nuevas acusaciones en esa comunidad, las autoridades estatales exoneraron a los seis presuntos responsables de agresiones sexuales contra menores de edad en el año. Sin precisar detalles, afirmó que uno de ellos sí fue expulsado del servicio, a pesar de que legalmente no enfrentó consecuencias. Además, dijo que hay preocupación y acciones en el episcopado para prevenir y presentar, ante las autoridades, a los integrantes de la comunidad que se han encontrado culpables de abuso sexual. Rogelio Cabrera recalcó que además de atender esta situación en Monterrey, como presidente de la Conferencia Episcopal, está muy atento a seguir el rumbo claro de los casos que son denunciados, pues un delito oculto se convierte en otro posible delito.